Panadería, Pastelería y Cafetería Santiago Un lugar donde podrá adquirir pan todos los días en sus múltiples variedades Picos artesanos, dulces varios, productos de alimentación y bollería surtida Visítenos en cualquiera de nuestras diferentes direcciones Panadería, Pastelería y Cafetería Santiago, muy cerca de ti Bueno, hoy estamos con la cantante Montse Delgado Que actuará el día de febrero en el Teatro Zorcal de Antequera Cuéntanos, antes de nada, de dónde viene tu amor por la música Bueno, pues mi amor por la música viene desde que nací Desde que nací siempre me ha mostrado ningún tipo de música, todo Lo que pasa es que, claro, cuando una va creciendo, pues va escuchando otro tipo de... Muchísimos diferentes de artistas y entonces pues, desde cantas pues... Yo veía que la copla me llenaba mucho más que otro tipo de música Entonces siempre me... siempre escuchaba copla en mi casa y balada Escuchaba Rafael y escuchaba Marifel, Isabel Pantoja Que más o menos es la que más... por la que más me he guiado yo Crucio Curado Pero es que a mí me gustan todas Que como me ponga de sin nombre No tengo... no me decanto por ninguna Porque de cara a una he cogido lo que... Lo que yo he visto que me ha gustado y que se ha gastado a ver ¿En qué momento decidiste... Dijiste, yo me voy a dedicar a esto? Pues desde que empecé a cantar, desde niña Esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío Y desde niña estoy luchando, 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 luchando Por conseguir lo que... lo que en realidad de verdad que es que es mi sueño Es mi afición, pero también mi vocación Vale, el día de febrero afuera aquí en Antequera Sí ¿Por qué esa pasión por la niña de Antequera? Porque vas a hacer también un bonito... Aparte de ser benéfico, vas a hacer un bonito homenaje a la niña de Antequera Bueno, el concierto... yo quiero decir que el concierto del día de febrero Sea un concierto mío, de las canciones que normalmente suelo cantar en mis conciertos Las que me piden Está entre la balada y la copla, por supuesto Pero yo tenía esta deuda pendiente con la niña de Antequera Porque me aportó mucho desde mi niñez Porque el perro lo llevo yo cantando desde que era chica Desde que tenía un sonido de razón cantaba a los perros Porque antes teníamos la gran suerte que las emisoras de radio ponían muchísimas más canciones de coplas De baladas y es verdad que se escuchaba mucho en las coplas Y estos cantadores flamencos que tenemos en la historia de la música Ahora no Pero antes sí se escuchaba en la radio la niña Antequera Era fácil escuchar la niña Antequera, Marifé Pero claro, ahora, desgraciadamente, pues no Pero yo la tengo de referencia desde que era niña Tengo toda la discografía de ella Me sé parte de la biografía de ella Y nada, pues yo llevo a escuchar y ahora me la canto Le llamo un consiento Tengo muchísimas canciones preparadas solo de ella Vale Bueno, una actividad muy importante también porque es a beneficio de la asociación de fibromialgia Cuando me lo dijo una amiga mía que estaban a punto de cerrar Porque yo tengo amigas también con esta enfermedad Pues la verdad que como sé de qué va la enfermedad Pues la llamé a la presidenta Rosy Y se lo comenté que estaba a su disposición No se lo pensaron Yo no me lo pensé Y así surgió esta actuación Yo estoy súper contenta porque hay muchísima aceptación por la actuación Y se está moviendo muchísimo Tienen muchísimas ganas de trabajar De que el teatro de Antequera se llene Eso ya es cuestión de lo de Antequera De todos los que ven el cartel Y se animen a participar en esta Galo Benéfica Que en realidad es una ayuda de todos Ante todo ¿Por qué hay que ir? ¿Qué le dice a esa persona que ahora mismo le está viendo? ¿Por qué hay que ir? Pues mira, primeramente porque es benéfico Porque es una causa muy buena Porque esta mujer le lo necesita Para que su serie siga funcionando Ese es el primer motivo fundamental ¿Vale? Por ella Simplemente por ella Y porque posiblemente el día de mañana Algún familiar o a nosotros mismos Nos puede ayudar Eso es lo primero Lo segundo porque no lo vamos a hacer muy bien Hay muchas cositas, muchas sorpresas Unos grupos de baile buenísimos Como el grupo de baile de Ana Pastrana El grupo de baile de Esencia Flamenca de Alameda Que también colaboran Colabora también Javier Carrión Que es también bailarín profesional Que actuará con algunas canciones conmigo Y una orquesta en directo Que la orquesta nada más Porque son músicos Esto hay que decirlo Porque como esto va así Son músicos del mítico programa Que se llama Copla Y la música en directo Pues habrá algunas cositas Que se aportarán Tanto de la niña antequera Y luego claro Más que todo matizar eso Habrá un trozo del espectáculo Va dedicado exclusivamente a ella Porque es que yo se lo debía Porque ella me ha aportado a mí tanto Que yo le debía esto Que desgraciadamente no sé por qué Porque ella era muy grande lo suyo Yo me da mucho coraje Cuando me dice Cuando dice la más grande La más grande La más grande Mucha Porque yo sé que la niña antequera Era muy grande Y era muy difícil de imitar No la va a imitar nadie Yo voy a intentar En la medida de lo posible Cantar sus canciones Mínimamente como ella las cantaba Pero yo sé que claro Era única Inigualable Y seguro, seguro, seguro Que yo voy a intentar Por todos los medios Estar mínimamente a la altura A la altura de ella Entonces yo pienso que Nada más por La asociación de fibromialgia Y antequera que le debe Este pequeño homenaje A la niña antequera Se debe de llenar Torca Se debe de llenar Así que se espero Perfecto Pues con eso nos quedamos Bueno Aparte de este concierto Avanzanos un poco Algunos de tus nuevos O de tus próximos proyectos Sí, mi próximo proyecto Pues es Mi segundo serie Que es de autoproducción Autoproducción por mí Solamente queda ya una canción Prorebal Porque había unos cambios En mi vida Que yo quería Plasmarlo en el disco Y entonces Pues solamente me queda una Quiero presentarlo aquí En Antequera No sé Estamos buscando Junto con el ayuntamiento Estamos buscando Algún Algún local Que sea Bueno local No sé Me gustaría mucho Santa Clara Creo que la voy a Santa Clara Casi nada Pero quiero buscar Antequera tiene Tiene unos edificios preciosos Que yo sé que puede Con mucho encanto Que pueden aportarle Lo que es la presentación Del disco Muchísimo más ¿No? Más Más ¿Cómo te podría decir? Más tronío Más señorío Y entonces Pues quiero presentarlo aquí Entonces Claro Todo ya este verano Y todos los proyectos Que vengan Van a ser A raíz del disco De volver Del disco Que se conozca Y a raíz de este nuevo disco ¿Qué has querido expresar con él? Pues yo vengo de la copla Y el que escuche el disco A pesar de que no va copla Dentro del disco Va a saber que la esencia Es esa La copla Cuando escuché una canción Aunque sea una balada A ver si hay Me suena como Una poquita de copla Pero si lo he querido hacer Un poquito más comercial Ya con la primera canción Por otros vientos He conseguido llegar A otras edades Que sabemos que la copla Tiene su Su público Su público Específico Personas mayores Pero con este disco Con la primera canción Que da el nombre de mi disco Que son por otros vientos He conseguido que vaya A otra edad A otra edad más joven Que es lo que yo Que es lo que yo quiero llenar Al público más joven Que es el que llena Para intentar llenar Un poquito más Lo que es La sala de La sala de De música Los teatros Y en fin Vamos intentando Yo por lo menos Lo estoy haciendo Mucho cariño Ya está casi 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 En la calle Y nada Y deseando de moverlo Y deseando de presentarlo Bueno pues eso es lo importante Monse Muchísimas gracias A vosotros siempre Gracias 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 Gracias